Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri Aquí estamos en un tutorial de como comprar camisetas de la WWE en Aliexpress Si, 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 Aliexpress no estaba muerto, aún sigue vivo y aún se puede encontrar algo Fijaros en las últimas búsquedas que tengo aquí, como bien sabéis, siempre busco, siempre compro a través del móvil Y, ¿cuál es el procedimiento? Ahí tenéis, lo más importante es escribir el nombre del luchador Que busquéis, en este caso, Shirt Rollings y ponerle la coletilla Shirt al lado Y nos aparecen los anuncios, nos aparecen los anuncios, pero lo mejor de todo es que Cada anuncio que veis ahí, veis el precio 11,08, que el precio normalmente de este merchandising es muchísimo más caro En cada anuncio aparecen modelos diferentes, ¿vale? Aparecen modelos diferentes y es algo que vamos a ver a lo largo del vídeo Fijaros ahí, ahí ya salen unos cuantos, pero en diferentes anuncios vamos a ir viendo más modelos Ahí tenéis, por ejemplo, esta camiseta de Devastation Continues, de Goldberg, ahí tenemos otra de John Cena AJ Styles Roman Empire, de Roman Reigns La de Kevin Owenshow, que está ahí, veis que, o sea, da igual el nombre del luchador que estéis buscando Porque al final os va a salir cualquiera Finn Balor Esta es de Seth Rollins O sea, el tema de escribir el nombre del luchador Es una llave para poder abrir el resto de camisetas de los demás luchadores Es decir, tampoco necesariamente que, si estoy buscando una de Kevin Owens, tenga que escribir Kevin Owens Puedo escribir John Cena Shirt Y buscando entre los anuncios puedo encontrar el modelo que busco Si busco uno en concreto, un diseño en concreto Fijaros, esta es CM Punk Tremenda Si busco un modelo en concreto, eso sí que es más difícil Oye, busco la de John Cena, pero la verde que tenía, no sé qué Eso es muy difícil, eso es muy difícil Solo queda Buscar anuncio tras anuncio Hasta que encuentres la que realmente necesitas O la que más te guste Vale, yo encontré camisetas Pues nada, eso de que estás aburrido Buscando cosas y tal Y me apareció así de repente este sistema Y hice una compra Sí, 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 hice una compra Tengo una camiseta de estas aquí en casa Voy a subir un vídeo en breves Después de este tutorial Y podéis comprobar si realmente merece la pena Yo ya os anticipo que sí merece la pena Porque solo paga 11€ Pero la calidad es muy, pero que muy buena Ahí tenéis un poco la información de las tallas Como las equivalencias de las XL, LMS y tal Yo, sabéis que yo siempre llevo la XL Por otros vídeos que habéis visto de mi canal Y podéis comprobar que Bueno, ahí está el método de compra y tal y cual Ahí sí que no hay ningún problema Pero podéis comprobar que Las tallas, la XL No es exactamente grande, grande, grande Muy grande Pero tampoco es pequeña, ¿no? Es una XL un pelín más pequeña de lo que es la ropa habitual Que estamos acostumbrados a comprar Pero bueno, que se pone bien perfectamente, ¿vale? Si pedís una XL No penséis que va a ser muy holgada Ni nada por el estilo Porque no lo es Es más bien ajustada Bueno, ahí tenéis más anuncios Ahí tenemos Never Give Up De John Cena Lo dicho Tenéis otro anuncio Y en otro anuncio Con el mismo precio Fijaros que son 11.08 Hay más modelos diferentes Fijaros ahora como vienen Más modelos diferentes de camiseta Hay alguno que se repite Obviamente Pero bueno, ahí tenéis otro de The Rock Finally, The Rock has come to WrestleMania Otra, se repite la de Goldberg, por ejemplo Esa es nueva de Brock Lesnar Suplex City Esa se repite de Roman Reigns It's Too Bad, I'm Too Good Esa es de Dove Ziegler Bueno Hay mucha variedad, ¿eh? Hay mucha, mucha variedad Más de lo que vosotros pensáis El tema es buscar Es indagar Ir contando anuncios Y, bueno, que el precio Que sea el correspondiente Que sean esos 11.12€ Bueno, en ese margen, ¿no? Y ver las imágenes Que se corresponden exactamente Con el modelo que buscáis El Undertaker Dean Ambrose Otra camiseta de The Rock Otra de Roman Reigns La del cinturón de Champ is Here De John Cena Con el United States Championship Otra de Roman Empire La verdad es que Se puede hacer una grandísima colección Con merchandising De la WWE Que espectacular Espectacular Y a muy bajo precio Porque ya sabéis Que el merchandising oficial Es carísimo Es muy caro Y aquí, por ejemplo Pues tenemos La ocasión A través de AliExpress Como siempre Como hacemos con las camisetas De fútbol Con las de la NBA De poder Llevarnos cositas Muy chulas Muy interesantes Como os digo A buen precio Que es lo que nos interesa Por eso hago estos tutoriales Porque no todos Tenemos la posibilidad De gastarnos un mineral En lo que más nos gusta Bueno, ahí tenéis otro anuncio Veis que el precio es el mismo Y como la portada Ya es diferente Porque ya sale una camiseta ahí De Stone Cold De Steve Austin Otra de Dolph Ziggler Shimos Una vez que Bueno, no me gusta mucho la camiseta Pero bueno Que está Vamos, que está Otra de Shimos Celtic Warrior Seth Rollins Ahí está Stone Cold Camiseta tremenda Y la mejor de todas Es la siguiente Que vais a ver ahora Esa de What? 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 Impresionante Es que me encanta Me encanta Stone Cold De mis favoritos Ala, que se me ha cortado el audio Lo estaba comentando Bueno No pasa nada No pasa nada Que seguís viendo El material interesante Que hay por aquí Otra camiseta de Deathman Inc Del antiguo Undertaker Ese que iba ahí Con la Harley Davidson Que entraban hasta el ring Seth Rollins Ahí con el Money in the Bank Y esa suma ahí Con los emojis Que está súper curiosa Steam Que es otra camiseta también Que está muy chula Está delante del Taker Que ya la hemos visto Bueno Es que el vídeo Se alarga Porque realmente Hay tantas camisetas Que me he visto obligado A ponerlas todas Para que veáis La cantidad de variedad Que tenéis para escoger ¿No? Que es tremendo Hay otra camiseta Esta de Dolph Ziggler También así en rosita Está muy chula La verdad es que está muy chula Hay más Esta es de... Ah, de Triple H Triple H Esta Solier Bueno Es que aquí en el vídeo No la veo muy bien Death Valley Por supuesto Por supuesto Steering the Show Ahí está Otra camiseta más Seth Rollins Y nada Otro anuncio liquidado Vamos a por otro Vamos para atrás Vamos a por otro Bajamos un poquito más Vemos otro Ahí con la camiseta De Seth Rollins El mismo precio Fijaros en el mismo precio Y vais a ver Más variedad Ya la veis ahí En miniatura Alguna camiseta Yes Daniel Bryan Yes 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 Otra DJ Stiles Ya hemos visto Baron Corbin Esta sí que no es novedad Baron Corbin Long Wolf La mítica de Jess Es mitiquísima esta camiseta Seguro que la habéis visto Un millón de veces Ty Dillinger Sí, sí, sí Ty Dillinger El luchador de Next Que debutó en el Royal Rumble Otras de Seth Rollins Esa repetida de Sting Kevin Owens Samoa Joe Samoa Joe Es que fijaros Es que es una barbaridad Cómo se la han currado aquí Los chinos de Aliexpress En sacar camisetas de WWE Es tremendo Es tremendo Esta que no acabo de asociar No estoy seguro si es de No, no estoy seguro Roman Reigns También versión medio cómic Esta que sí Me encanta Esa camiseta de Seth Rollins Me encanta Otra de Daniel Bryan Seth freaking Rollins Respect the bird De Daniel Bryan Respeto a la barba También súper curiosas Las camisetas están chulísimas La verdad es que tengo ganas De hacerme con algunas de esas Está muy bien Esa de Roman Empire Ya la vemos varias veces Sting otra vez Con el escorpión Y aquí Como veis Termina otra vez el anuncio Pero hay más Y más Y más Y más Es que Es Ya veis Solo metiendo eso Seth Rollinshirt Pero si metéis John Cena Shirt Y otro nombre Va a ser igual O sea Vais a tener Prácticamente los mismos resultados Pero el precio Merece mucho la pena La calidad está muy bien Ya os lo digo Porque yo ya tengo una aquí Y os la voy a enseñar En breves Más camisetas Hounds of Justice Esas de The Shield Ahí Sí señor Con un shield Ahí en la espalda Otra Justice isn't free Awesome Camiseta de The Mist Wake up Air is feeding time The Ryback Que ya no está Feed me more Feed me more Adapt of Perish Sí señor Otra ahí Radioactiva Evolution Otra de Feed me more Otra de Evolution The Hounds of Justice Primetime Players The Tag Team is back Otra de The Rock Otra de Ryback Estas ya son un poquito Más retro Ya parece que son Un poquito más Batista del animal Madre mía Madre mía Ya son un poquito Más antiguas Podéis comprobar ahí Estas de Kevin Owens Ya la vimos Bastante Estas también De Unstable Degeneration X Degeneration X Esto sí que tiene tiempo Break it down Esto es de las Monday Night Wars De ese grupo Que forman ahí Sobre todo Capitaneados Y encabezados Por Shawn Michaels Y Triple H Sí que la verdad Merece mucho la pena Otro anuncio más Ahí tenéis Otro anuncio más Y más camisetas Que van a aparecer Y alguna diferente Fijaros ahí Fijaros cuántos colores Tantos colores De quién van a ser Efectivamente De John Cena Que es el hombre más colorido Fijaros ahí La variedad Otra más Otra más En rosa Contra Cancer Grandísimo detalle De luchador You can see me En verde Keep calm And never give up Otra de John Cena Otra de John Cena Es que son casi todas Prácticamente Ahí está Otra más You can see me La verdad es que Ahí está Otra más Este es el anuncio ideal Para los fans De John Cena Porque están prácticamente Todas las que ha tenido En los últimos tiempos Porque ha tenido Miles Miles You can't stop me Otra contra Cancer Otra Antes estaba en negro Ahora en verde Rise above hate Si señor Otra de never give up Even stronger Este anuncio merece mucho la pena Sobre todo por el colorido De las camisetas Está muy bien Y ya Para ir terminando Ahí tenemos Jericho Otra camiseta de Chris Jericho Bueno Ahí Ahora Ahí Ahí estamos Vamos a ver Veis que también hay alguna diferente Que no hemos visto ya Esta es de The Shield The Boss De The Boss De Sasha De Sasha Banks Valor Film Valor Club Best in the World CM Punk Best in the World Camisetón Camisetón Nakamura Shinsuke Nakamura Strong Style Has arrived Otra también contra el cancer De CM Punk Otra de Best in the World New Day Rocks New Day Rocks Increíble Ahí con Con los Con los luchadores de New Day Ahí en versión caricatura Otra de CM Punk Esa creo que ya la hemos visto Anteriormente Cesaro Cesaro Section Otra de Cesaro Ahí The Professional La bandera de su país suiza Antiguo conocido Claudio Castagnoli RKO Vinom Bueno Ahí No era capaz de verlo Esa era de Randy Orton The Champ is Here Con el cinturón De la WWE Esta creo que es de Triple H Si no recuerdo mal Porque yo la estoy viendo en pequeño No soy capaz de verlo Kevin Owenshow Estas ya las vimos Tenemos ahí Estoy viendo ahí la miniatura Una de AJ Styles También Esta es de AJ Styles Y esta es la de Chris De Erico Bueno chicos Espero que os haya servido De ayuda este tutorial Es muy sencillo Como veis Mucha variedad de camisetas Muy baratas Y os va a ayudar Mucho Cualquier duda Ya sabéis En mis redes sociales Como veis ahí En esa imagen Canal Papadri en el Twitter Canal Papadri en el Instagram Podéis contactar Por si tenéis alguna duda Así que Nos vemos En el siguiente vídeo Like si te ha gustado Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Para ver más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego